¿Qué tal amigos de Máster del Deporte? Estamos desde la Cueva de Tigres. Amigos de Máster del Deporte, esta mañana Ricardo El Tuca Ferretti ofreció una conferencia de prensa aquí en la Cueva Tigres. Explicó los detalles sobre el partido que están por disputar. Si el equipo llega a la liguilla, quiere decir que merece todo, independiente de si tiene o si no tiene experiencia. Si fuera nada más por la experiencia, si fuera nada más por X cantidad de cosas, entonces yo creo que no tendríamos chance, ¿verdad? Tendríamos que hablar de otras cosas. Es un equipo como todos para mí, importante y que naturalmente nos va a hacer trabajar mucho. Debemos estar muy concentrados, muy metidos, saber contrarrestar bastante bien lo que ellos quieran hacernos daño. Y como mencionó, nosotros no jugamos, pero orientamos para que los jugadores tengan la confianza y busquen dentro del partido hacer lo mejor que ellos saben hacer dentro de lo que se entrena, dentro de su capacidad individual y colectiva, y así buscar el pase a la siguiente fase. Son dos partidos, pues vamos a decir mejor un partido de 180 minutos y tenemos que jugar bien para poder tener chance de pasar a la siguiente fase. Es un gran entrenador que logró hacer con que Jaguares llegara a la línea y merece todo nuestro respeto. Y naturalmente que es de los equipos, como mencioné, los ocho que entramos, con posibilidades. Y naturalmente que vamos a enfrentar a un gran equipo. Yo pienso que con el gol de visitante contando doble, esta ventaja en la tabla ya desaparece en un gran porcentaje, la verdad. Yo creo que solo en la final podríamos decir que sí es una gran ventaja cerrar en tu casa, pero ahorita no lo veo así. Ahorita con el gol de visitante, básicamente quedar en cuarto o en quinto, en estas dos fases que vienen, es casi igual. Entonces, lo que decía anteriormente, tenemos que ir por el gol. Porque ahora sí, la única diferencia que 0-0 que nosotros en otros torneos tuvimos por ser mejor calificado, no nos va a servir. Y yo creo que esto es positivo. Yo no veo que tenga uno que salir con la idea de que podemos empatar 0-0 aquí y 1-1 allá. Entonces, por eso decía que ahora con el gol de visitante contando dobles es muy relativo. Y parece, entre comillas, que el gol de visitante va a hacer que los equipos sean más ofensivos, si no es cierto. Es más defensivo. Porque tú, a lo mejor, puedes decir, si pasa aquí 0-0, cosa que uno no pretende, naturalmente, pues tampoco hay una gran presión. Aquí voy por un gol, vamos a pensar así. Y allá también voy por un gol. Ricardo del Tuca Ferretti también dijo que le hubiera gustado bastante tener a los rayados en esta liguilla. Otros 10 quisieran estar en lugar de nosotros. Así de sencillo. Otros 10. Y no están. Entonces, nosotros, de determinada forma, sea de una u otra forma, estamos en la liguilla y somos contendientes como cualquiera. Yo no los veo de fiesta. Yo no los veo. Veo a unos hasta con coraje de que nosotros calificamos. De veras. ¿Eh? ¿De aquí? Aquí y unos que faltaron. A lo mejor les dolió tanto que ya ni vino, mano. ¿Erika? No, Erika es mi amigo. ¿Por qué dices Erika? Tú eres del periódico de él, ¿verdad? No. ¿No? Ah, entonces lo estás quemando. Ah, Erika, aquí hay un cuate chingando, mira. No, no por él, por unos cuantos. Por unos cuantos. Pero bueno, así es la envidia de la gente. De modo, tenemos que aguantar. ¿Usted quería que rayados clasificara? Yo sí. Bueno, ellos estarán analizando y, naturalmente, para el próximo torneo van a buscar mejorar. Yo sí quería que les vea. Pero bueno, no se dio ni modo. Así es el fútbol. Hay que seguir viviendo para adelante. ¿Se dio la liguilla como usted lo hubiera imaginado hace algunas jornadas? Sí, porque me imaginé con Tigres calificado. Entonces se dio. Sobre la posibilidad de tener a Jorge Torres Nilo en el cuadro titular, aún hay dudas. ¿Para este partido? ¿Para este partido de la serie? ¿Para qué está brillando? Está imposibilidad. Está imposibilidad. ¿No hay ningún otro otro lastimado? Ah, los que están lastimados son los que ya tienen tiempo lastimado. Y ustedes saben quiénes son. ¿Qué tal, amigos de Máster del Deporte? Estamos desde la cueva de Tigres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!